Pues una de las cosas, por ejemplo, y esto va dentro de la temática, las experiencias, ¿en qué nos convierte en Dacia? Por ejemplo, obviamente conocemos a Dacia la actriz, conocemos a Dacia la mamá, la mujer, pero durante todas estas experiencias en tu etapa de mamá, ¿en qué te han convertido estas experiencias? Te convierten en un mejor ser humano, porque definitivamente la vida te cambia de repente las prioridades, o sea, si algo era importante para ti, a lo mejor superficial, trivial puede ser, de repente te cambian las prioridades de una manera increíble, o sea, hay mucha gente que sabe la problemática, no le llamemos problemática, lo que estoy viviendo, la situación que estoy viviendo con mi hijo, mi hijo me lo diagnosticaron con autismo cuando tenía dos años, dos, dos años, y bueno, desde que uno ya te embarazas, ya te cambia la vida, ya como mujer te cambia, a mí me cambió totalmente, porque bueno, te cambian los planes, te cambia todo, y bueno, uno va empezando a ver crecer tu pancita y empiezas a imaginar de todo, ya supe que era niño, yo encantada, porque dije, ay, las niñas somos muy problemáticas, ¿verdad? Sufrimos mucho, qué bueno que es niño, y de repente dije, bueno, este niño va a hablar inglés como yo no he hablado, porque de repente como que se me dificulta un poco, pero este va a ser como gabacho, es más, va a hablar cinco idiomas este condenado, y va a ir en tal escuela, y mi marido le encantaba, bueno, le encanta el fútbol americano, y va a ser este, va a ser... Linebacker, Linebacker, o corredor, o tackler, sí, claro, y mi marido iba a venir para acá a un equipo, y se tronó la rodilla y no pudo, ah, no, bueno, este va a ser, bueno. La extensión de mis ilusiones, la extensión, claro, uno, bueno, te vas, ¿no? Claro. De repente nace, y hay una cosa que se llama agar, que es la calificación que le dan a tu hijo cuando nace, que si está completito, ya sabes, ¿no? Mi hijo, nueve, nueve, no dije, bueno, ni yo en la escuela tuve esa calificación, ahora sí me rayé como... De siete no pasaba, no, no, bueno, bueno, papi, de panzazo, de seis, cinco. Digo, bueno, hablo yo por como yo... No, no, bueno, yo también, sobre todo, la matemática como que no era mi fuerte, no, pero, ¿qué tal con el crío? Nueve, nueve, me aventé. Ándele. Ándele, dije, ¿cómo no? Y bueno, va pasando el tiempo, mamá primeriza, todo bien, pero llega mi cuñada y me dice, oye, ese niño ya debería estar hablando. ¿A qué tiempo, a qué alturas, este, del desarrollo de tu niño, te dice tu cuñada eso? Me lo dijo como al año, año y cachito, año dos meses, una cosa así. Los niños como ese tiempo ya deberían estar diciendo, eche, mamá, papá, o sea, tienen como un rango de ciertas palabras, ¿no? Y me dice, oye, ya debería estar hablando, o por lo menos balbuceando cosas. Y yo, es que como las abuelitas, imagínate, hijo único, nieto, el primer nieto que tuvieron mis papás. Además, bueno, tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo, pero yo ya estaba en una época que yo dije, no, yo ya, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, yo me voy a dedicar a mi carrera 100%, y, ¡zas!, me embarazo a los 40 años, mi vida. A los 41 tuve a mi bebé. A los 40 años. Sí. Bueno, ahora es normal, es muy, muy común. Claro, las mujeres ahora con eso de que ya trabajan y son muy independientes, pues sí, se embarazan ya más grandes, y se puede, ¿no? Ya hay esas posibilidades. Inclusive el ginecólogo me dijo, tu edad no tiene nada que ver con lo que está pasando con tu hijo. O sea, nada, puede pasarle una niña de 20 como a ti. Entonces, me dice, llévalo, conté una amiguita que es terapeuta de lenguaje, pues ahí lo llevo, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a darle el gusto a mi cuñada, vamos a llevarlo. Fuimos, y nos dice, ay, caray, pues yo creo que hay que llevarlo con un neurólogo, te voy a recomendar un neurólogo. Yo dije, neurólogo, ¿para qué quiero un neurólogo para mi hijo? O sea, es un chamaquito consentido como todos los niños, y bueno, total, para hacerte el cuento largo, lo llevamos, una neuróloga, porque no encontramos el que me recomendó, carísima, no sé, ya casi. Esto fue en México, ¿verdad? En México, sí. Un ojo de la cara, ya sabes. Y nos dice, no, métanlo a la escuela, en tres meses me lo traen. Otra vez. Dije, bueno, ya, ya le cumplí a mi cuñada, ya todos somos felices. Y de repente, se me enferma de gripa. Entonces, mi, mi, este, pediatra, que yo a mi pediatra, lo adoro a mi doctor Tristán, que es excelente médico allá en México, este, llego para que me atienda la gripa, y de repente me dice, ya empezaba a caminar mi hijo, mi hijo empezó como, a caminar como al año, o seis, siete meses, me dice, mira, yo veo muchos niños diarios, muchos, y yo no soy especialista, pero, sí te voy a recomendar, que vayas a un negrólogo. Ahí, mi Juan, como con Dorito, me fui para atrás. Dije, si tú me lo estás diciendo, es por algo. Ahí sí me asusté. Y le dije, pero por qué, dime, no soy especialista, no te puedo adelantar, pero necesitas ver. A un negrólogo, unos tres meses, dije, no, mañana. O sea, si tú me lo estás diciendo, mañana voy con el negrólogo. Y ahí fue, donde por primera vez, en el papelito que me dio mi doc, decía, probable, espectro autista. Y ahí empezó. Y dicen espectro, porque evidentemente hay un rasgo de, hay de niveles a niveles. Claro, el autismo tiene un rango, mira, me lo comparan con colores, por ejemplo, del blanco al negro. Imagínate la transición de tonalidades, que pasan los blancos, los, luego los grises, a los negros, es un amplísimo, un rango amplísimo de niños con autismo, que se les desarrolla a veces un retraso del desarrollo, que en el caso de mi hijo, tiene un retraso del desarrollo, que es este, mi hijo tiene 10 años ahorita, mentalmente tendrá unos 3, 4. Entonces, imagínate un niño casi de mi estatura, de 10 años, reaccionando como un niño de 3. Entonces, si es difícil, porque no le puedo quitarle la vista un segundo, un segundo, porque, sí, porque no mide peligros. O sea, mi hijo se me sale, lo tengo, no tenemos doble llave en casa, se sale y corre, corre y no se fija, para, se pueden atropellar, este, todavía hasta hace poco, se metía las cosas a la boca, cualquier cosa, como un bebé. Sí, sí, sí. Se te puede ahogar, este, no puedo dejarlo de ver, él es muy, ya habla, habla muy bien, habla, empezó a hablar a los 6 años, 6, 7 años, que me lo llevé a Florida, a consultar un, un neurólogo allá, bueno, empezó, perdón, por echarme un poquito más para atrás, empezó un poquito antes de decir mamá y papá, me lo llevé dos meses a Cuba, después me lo llevé a Florida, ahí empezó a hablar más inglés que español, curiosamente. Qué raro, ¿no? Sí, me decía, no, háblale nada más inglés o español, pero no lo confundas, porque su cerebro, de por sí está confundido, dije, no, mi hijo está confundido, quizá por, que no tiene una conexión por ahí, pero, mi hijo va a hablar los dos idiomas, y efectivamente, hablar los dos idiomas, perfecto, se le facilita más el inglés, obviamente, como que, no sé por qué es más fácil mentalmente, o así la pasa. Sí, hay cuestión de ritmo, este, los idiomas son vibraciones, este, más que nada, entonces, en estas vibraciones, el cerebro, y sobre todo cerebros sensibles, como el de tu hijo, este va a tener un sentido de adaptabilidad, a unas cosas más que otras, sobre todo por el desarrollo que tiene, entonces, por eso de repente, es que se le haya pegado, porque además, quizás estar rodeado de la vibración del inglés, por todas partes, claro, puede que haya, este, sí, un factor, puede que haya sido un factor. Y fíjate que, algo, que creo que es muy importante, y sobre todo para la gente que, que ve tu programa, para las mujeres, mujeres y hombres, que tienen un caso como el, como el mío, que tienen un, un niño, con, especial, diferente, que no es un drama, es, es, nada más una vida diferente, diferente a lo que le llamamos, lo típico, o, o lo que conocemos como normal, no es, no es grave, o sea, pero sí es importante que los atiendan inmediatamente, que, que tengan la conciencia, a lo que yo te decía, cuando estaba yo embarazada, empecé a soñar, de repente, yo decía, no, mi hijo va a aprender cinco idiomas, ¿no? cuando te diagnostican a tu hijo, y ves que tiene seis años y no habla, dices, no quiero que hable cinco idiomas, quiero que hable, quiero escucharlo decirme mamá, una vez en la vida, nada más, aunque sea, por piedad, o sea, ya, ahora no, no va a ir a tal escuela, no, no, o sea, quiero que por lo menos lo acepten, o haya un lugar donde pueda medio leer y escribir, para que no se, no se pierda, o ser un agente un poquito independiente, ¿no? Y que sea futbolista de, de americano, no, quiero que camine, o sea, ya no quiero que sea un futbolista acá, quiero que camine, o sea, ya, ya cuando, eso es lo que yo te decía, de las prioridades, las prioridades de vida te cambian, impresionante, lo que antes para ti trivialmente era muy importante, como una escuela acá, no, ahora quieres que por lo menos el niño te mire a los ojos, no, que hable cinco idiomas, que hable, que hable, que me diga mamá, que sea futbolista, que camine, o sea, hay cosas tan simples, que para las personas es algo muy cotidiano. como dicen los gringos, you take it for granted, ¿no? O sea, lo das por sentado, no dimensionamos, no tenemos, como yo lo estoy sintiendo de ti, como un tipo de actitud, de gratitud, en el sentido de que aprecias, cada, cada paso, cada, milestone, cada, cosa es significativa para ti, cosa que tiene que ser, todas las otras actitudes de nuestros hijos, tienen que ser significativas, pero creo que en el afán de, de menospreciar uno, o del diario vivir, o qué sé yo, pero creo que pierde uno esa, esa importancia para dimensionar cosas tan importantes, de detalles, que para alguien podrían pasar imperceptibles. imperceptibles. la capacidad de asombro la pierdes, o sea, tu hijo de repente empieza a leer, y para ti es su obligación aprender a leer, no le dices, wow, aprendiste a leer, padrísimo, qué bueno, y motivarlo más, no, ya das por sentado, que tiene que aprender a leer, y es más, a ver, leme esto, no, ¿por qué no lo lees corridito? No, o sea, ya hasta les exigen de una manera agresiva, la capacidad de asombro para lo que los niños van haciendo, descubriendo esos pasos que van dando, debe conservarse para ayudar a motivar más a los niños y hacerlos crecer más, yo cualquier cosita que mi hijo hace así, digo, wow, la primera vez que le contestó a mi amiga Araceli, sonó mi teléfono y agarró y hizo, bueno, y yo, contestó, quien habla, hola Araceli, yo bien, ok, bye, y me la paso. Y era la primera vez, o sea, no lo habías visto tú desempeñarse, de esa manera. Nunca, o sea, para mí, eso que es, o sea, una cosita que ya es común de todo mundo, contestar un teléfono, para mí, es un paso que dio mi hijo, enorme, enorme, y fue así de, y ya pudo llevar una plática, o sea, ya tiene imágenes, lo que él habla, ya le ves en sus ojos, que existen imágenes en su cerebro, y eso es increíble, eso es dar gracias a Dios todos los días, y te juro que todos los días mi marido y yo damos gracias, porque hoy tuvo un gran día mi hijo, tuvo una terapia maravillosa, tuvo, tuvo un aprendizaje, hoy hizo esto, señor, gracias, porque hoy fue un pésimo día, porque hoy nos agarró a golpes, porque de repente, su, su frustración es tal, que es una manera de expresión para él, o sea, no es que los agarre a golpes, es una manera de expresión. exacto, y pues, te agarró en el camino, y te tocó, entonces, bueno, gracias, porque aprendí, aprendí cómo controlarlo, aprendí cómo sobrellevarlo, gracias, porque hoy tuve un aprendizaje, y antes, cuando uno, te diagnostican, que todo el mundo, todo el mundo, y se los voy a decir, yo, yo no, no estoy exenta de haber dicho, ¿por qué a mí? Todo el mundo lo decimos, ¿por qué a mí? ¿qué hice mal? No, uno hay que aprender a decir, ¿para qué a mí? ¿para qué me pasó esto a mí? ¿qué es lo que tengo que aprender en la escuela de la vida? para crecer más, y poder sacar adelante a este ser humano, y hacerlo una persona independiente, porque cuando yo falte, o cuando falte mi marido, yo no sé qué va a hacer de él, entonces, nuestra meta, es hacerlo, un ser totalmente independiente, para que el día que faltemos, él pueda desarrollarse solo, ¿no? entonces, bueno, pues sí, es, es difícil, es difícil, no es fácil, es un camino, con mucho empedrado, que no sabes dónde te va a tocar la piedra, o el agujero, muy impredecible, muy, muy impredecible, y con mucha lucha, mucha lucha, nunca paras de luchar, agotador, con muchas lágrimas, pero con muchas sonrisas, y muchas, de esas lágrimas, pueden ser también de alegría, de emoción, de, de, de logro, de decir, estamos logrando, vamos, para adelante, y, y aquí nadie se rinde, ese era un lema que teníamos en México, en una campaña que tuvimos, que, que mis compañeros actores, y el público en México, y aquí en Estados Unidos, nos apoyó muchísimo, y era aquí nadie se rinde, y nadie se va a rendir, y vamos para adelante, y si mañana, mi amor, me dicen, en China hay un algo, aprendo mandarín, mañana empaco, me voy, me voy a China, o sea, mi vida, ahorita estoy un poquito retirada, digamos, del, del medio, no como, la gente estaba acostumbrada, a verme en telenovelas, cada rato, o en la Rosa de Guadalupe, ahora me vine a vivir acá, por él, por las terapias, y todo lo que conlleva, este, pues su tratamiento, porque en México, desgraciadamente, no teníamos, lo que aquí, le, le podían brindar a él, a él en especial, pero bueno, me vine acá, y, si le dediqué 40 años de mi vida, a, a actuar, que no le dedique, mi resto, que espero sea mucho, a mi hijo, por supuesto, y que me pida la vida, si quiere, aquí está, yo me acuerdo de Dacia mucho, ¿sí? ¿sí? me da pena decirle en dónde, me acuerdo de él. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! No le digas, párale, no le digas, párale. A ver, a ver, dímelo, 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 a ver. Con Juan Quedendón, ahí en el... ¡Ay, ¡Ay, sí! ¡Ay, fue una telenovela hermosa! También salías con este, con Eugenio. Con Eugenio Derbez también. Con Eugenio también, claro. Sí, así es. Fíjate que me encanta mucho lo que estás compartiendo, uno de los programas que teníamos aquí anteriormente con, bueno, lo tenemos cada jueves con un escritor y periodista, y es un gurú argentino, se llama Claudio María Domínguez. Hablamos un día y este, y luego exponíamos esto, ¿no? Mucha gente se pregunta el por qué a mí, lo digo irónicamente, el por qué a mí, lo podemos escribir de la misma forma en lo que acabas de decir, y se lo había comentado, ¿no? Esta, esta, esa es la fórmula. Sí. Del por qué a mí versus para qué a mí. Para qué a mí, claro. Y era precisamente al inicio de la conversación lo que yo te compartía. Estas experiencias, ¿en qué nos convierten? ¿En qué te han convertido a ti? Y lo que falta. Claro, Lo que falta, ¿no? Porque te digo, pues, este, bueno, hay una cantidad de retos, tú dijiste, pues, no sé si afortunado, desafortunadamente, yo creo que afortunadamente me atrevería a decir, este, vienen muchas cosas en el desarrollo de tu hijo, que incurren de manera implícita al desarrollo tuyo en formas que ni te imaginabas también tú. No, jamás, jamás me hubiera imaginado lo que estoy viviendo ahora y no, no sé, creo que no lo cambiaría, o sea, ha sido muy duro, pero por algo pasan las cosas. Ya, bueno, pues, vamos a ir a una pausa, hay otra cantidad de preguntas que tengo para la súper invitadaza del día de hoy. ¿Cómo te adaptas de manera eficaz hacia a todo lo que la vida te está poniendo por delante? Es una pregunta, pero dentro de esta pregunta me encanta también un par de preguntas que te hace por ahí Pablo Navarrete, dice, ¿en un momento te arrepentiste o dudaste del resultado al enfrentar la verdad? Todo el mundo, yo creo que cuando te acaban de diagnosticar que tu hijo tiene un problema, por supuesto hay un momento de negación, todos pasamos por etapas de negación, es un duelo, como cuando alguien se va. Cinco etapas, ¿no? Sí, así es, entonces vas pasando esas cinco etapas, como cuando se muere alguien, con la partida de alguien, porque fíjate que una amiga que es psicóloga me decía, es que se murió en ti la ilusión, con el futuro de tu hijo, o sea, el futuro de ver tu hijo crecer, o sea, como todos son los niños típicos, ¿no? Y perdón, creo que algo más importante que una ilusión es una expectativa, porque una ilusión es un poquito más efímera, mientras que una expectativa es como que precisamente por eso duele más, porque uno de alguna manera tiene esta idea de qué es lo que exactamente tendría que venir, y es ahí donde este puede ser un poquito más. Sí, claro, claro, totalmente de acuerdo, y además que ves a todas tus amigas con sus hijos, y pues hijos típicos, como crecen, como crecimos, todos, ¿no? Y de repente te dicen, ¿tu hijo es diferente? Dices, no, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No, no va a ser diferente. Entonces empieza primero la negación, es el duelo, es, es, el coraje, el coraje, te da mucho coraje, la culpa, ¿qué hice mal? ¿Qué hice? A ver, déjame ver qué comí, qué tomé, qué me deprimí, ¿qué hice mal yo como mujer para que afectara a mi hijo cuando estaba embarazada? Eh, la culpa es terrible. Reprobarte a ti misma, ¿no? La, 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 la invalidación de, de, me supongo. Totalmente. Sí, sí. Afortunadamente tengo un marido, el cual siempre me ha apoyado muchísimo, hemos luchado codo con codo hasta el día de hoy, y él siempre me apoyó y me decía, no, tú no tuviste nada que ver, y buscaba cosas, y me decía, no, mira, tú, tú no tienes nada que ver, él fue también de los primeros que consultó, con el ginecólogo, verdad que ya no tuvo nada que ver, y siempre me apoyó, y desgraciadamente muchas familias no tienen ese apoyo. Cuando surge este problema de un niño diferente, un niño con una discapacidad, se desgrana en las familias, se rompe, de ahí, tú tuviste la culpa, no, tú, tú, las culpas, empiezan a echar culpas, el porcentaje, desgraciadamente, perdón para los hombres, pero, de mujeres solas, con niños, con una discapacidad, es altísimo, te puedo nombrar de un 98%, o sea, ¿tanto así? Altísimo. ¿En ese 98%? Altísimo, sí, o sea, las mujeres solas, con un niño, con una discapacidad, no hablemos de autismo, hablemos de discapacidad, es altísimo. Qué ingratos, ¿eh? Terrible. Qué ingratos los hombres. Qué pena con los hombres, pero desgraciadamente, como que no soportan ese rollo, o sea, no soportan el hecho de que su hijo sea diferente. Fíjate que eso es un muy, pero muy, muy importante, porque, bueno, nadie está exento de cosas así, nadie sabemos, de hecho, también es muy alto, ahorita que lo estabas diciendo, me he encontrado con muchos casos, este, cuando algún niño fallece en algún matrimonio, también es muy alto el divorcio a raíz de eso, porque en todas estas vorágenes de emociones y fricciones y conflictos individuales y familiares, como que también termina mucho por separar a las familias y a las parejas, desgraciadamente. Sí, sí, sí. Pero aquí lo que yo quisiera aprovechar que estás con nosotros, compartiendo algo tan íntimo, por lo cual te lo súper, súper, súper agradezco, y sobre todo estoy 100% seguro que la gente allá no solamente lo agradece, pero otra vez el objetivo es transformar, y estoy seguro que tus palabras, tu experiencia y tu testimonio van a tener ese impacto. Exacto. Entonces, ¿qué recomendarías tú en situaciones como estas? Porque quién mejor que, pues yo te puedo dar 25 mil recomendaciones, pero eso es porque yo las he leído, porque yo he escuchado, pero nadie puede dar una como quien lo ha vivido. Claro, vivirlo es muy diferente. No, hombre, por favor. Es muy diferente. Y además, mira, primero yo quisiera decirle a toda la gente, y realmente no me agradezcas por compartirte esto, porque yo lo hago de todo corazón, y si alguien que me está escuchando en este momento le ayudó, le está ayudando, que le acaben de diagnosticar a su hijo, o que le digan, tu hijo se ve diferente, no tengan miedo, no se asusten, no es que se acabe el mundo, simplemente, como se los vuelvo a repetir, es una forma de vida diferente a la que conocemos todos. Y les voy a decir una cosa a todos, nadie está exento, y tú lo dijiste, de ser alguien especial. ¿Por qué? Porque de repente llega la edad y puedes tener un Alzheimer, ya te vuelves una persona con una discapacidad. Desgraciadamente hay gente que se accidenta, y pierde la movilidad de sus piernas, ya te vuelves una gente con una discapacidad. De repente, un dolor de cabeza, y se te revienta una neuronita, y se te paraliza la mitad del cuerpo, y no puedes mover un, y estabas sano, y viviste 40 años sano en tu vida, o 50, o los que hayas vivido, o un niño. Nadie, nadie, está exento de ser una persona con una discapacidad. Entonces, una de las cosas también por las que nos venimos acá, es porque, por ejemplo, en México no tienen la educación de tratar a la gente con discapacidad. Es lo que te iba a comentar, te iba a preguntar, ¿hay tanta diferencia en México en cuanto a estigmas para situaciones como esta? Sí, ¿cómo ven a los niños? A mí me llegó a pasar que estábamos en un parque, y mi hijo, si tú lo ves, se ve como cualquier otro niño, pero si lo observas, te das cuenta que es diferente. Pero fíjate la diferencia, o sea, dos palabritas imperantes de recalcar de nuevo. Sí. Si tú lo ves, y el problema es que vemos todo, pero ¿cuánto observamos? Porque tú estás dando la clave, el punto, o sea, crucial de todo esto es ¿cuántos observamos? Nadie. Nadie. a menos que implique como un riesgo para ti. Por ejemplo, el hecho de que mi hijo hacía movimientos como aplaudir o brincaba mucho, ya leteaba, estereotipias que se le llaman a los niños con autismo, de repente se acercó un papá, mi hijo se acercó a unos niños, siempre le ha gustado a los niños, su problema es la socialización, no sabe cómo socializar, entonces se acercaba y en esa época pues mi hijo pegaba o no sabía cómo interactuar, entonces llegó un papá, mi hijo no lo sabía, no lo sabía ni tocado a los niños, y le dice, no, 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 mi hijito, vente para acá, vente para acá porque ese niño está malito, y dice, ¿está malito? No, señor, no, mi hijo no tiene ni gripa, o sea, no se preocupe, no le va a pegar un bicho a su hijo de virus, de gripa, o no le va a pegar un algo del estómago, no, señor, mi hijo es diferente, su disco duro está en otra velocidad, pero mi hijo no está malito, mi hijo es diferente, nada más que su hijo, únicamente. Fíjate que ahorita mencionaste, y te he escuchado como dos, tres veces hablar de discapacidad, yo siempre he tenido determinada adversión a la palabra discapacidad, independientemente, yo le llamo más bien como una diferencia o una desventaja, porque no me gusta ver ni a las personas que tienen alguna diferencia con discapacidades, porque, por ejemplo, pues hemos tenido en conferencias a Nick Vujicic, que no tiene ninguna de las extremidades, evidentemente, una de las que va a estar en esta próxima conferencia, Adriana Macías, que tampoco tiene brazos, pero no son discapacidades, para mí, simple y sencillamente, son diferencias que te impulsan a comportarte de una manera distinta, nada más diferencias, porque, irónicamente, ni siquiera desventajas, a raíz de este tipo de cosas, se convierten en otras oportunidades de utilizar tus habilidades y talentos, claro, me hiciste también, me he estado haciendo recordar dos historias, una de Helen Keller, con la historia de tu, esa es una, y la otra, la historia de Shia, ¿has escuchado la historia de Shia? No, la de Shia no la he escuchado, ¿no has escuchado? No, está muy interesante, ¿te gustaría escuchar la historia de Shia? claro que sí, vamos a ver cuánto tenemos, sí, fíjate que afortunadamente está el tiempo, antes de, bueno, ahí está, chicas mom también, y también este, te voy a contar la historia de Shia, sí, sí, claro, pero hay una pregunta por ahí de Pablo, hay tres preguntas de Pablo, ya dijimos, la primera la abordaste, Jennifer Cepeda también está enviando tus saludos, Pablo dice, Dacia, ¿tienes miedo del futuro? claro, bueno, ¿quién no? ¿quién no? todos, todos tenemos miedo del futuro, ¿te da miedo el morir y dejar a tu hijo sin tu protección? claro, claro, y eso ya lo había comentado, si algo tenemos, mi marido y yo, es el miedo de qué va a hacer de nuestro hijo en el momento que no faltemos, o sea, perdón, que faltemos, por eso, nuestra lucha incansable por hacer de nuestro hijo un niño totalmente independiente, un niño que se adapte a la sociedad, a la sociedad que como ya te he dicho, tiene una forma y estereotipo de forma de ser como sea, ¿no? pero que sea un chavito en el que se pueda hacer valer por sí mismo, esa es nuestra lucha, nuestro sueño más grande y no vamos a parar hasta que lo logremos, porque si tenemos miedo, claro que tenemos miedo, pero tú también tienes miedo, ¿qué va a pasar de ti cuando faltes y tu familia? de repente hay miedos, evidentemente cuando es en uno mismo, pero pues este, sobre todo con la familia, pues tú no, uno tiene miedo, ¿no? pero hay algo bien interesante, seguro que lo has escuchado una cantidad de veces, dicen por ahí que una de las cosas importantes es no prepararle el camino a tus hijos, sino preparar a tus hijos para el camino, evidentemente en tu caso la preparación es más ardua, es más intensa, es más fuerte, precisamente yo creo que por eso también te ha dado a la idea de abocarte y desenfocarte de tu carrera, porque pues has priorizado de una manera o sea, plena y total con el proceso preparar a tu hijo para el camino, ¿no? Quería comentarte algo muy interesante que se vale, se vale en los papás, a mí me hicieron este comentario y yo dije, te cae, pero ya después lo vi en una conferencia porque procuramos prepararnos y la conferencia, y de repente nos lo confirmaron, el estrés, fíjate, el estrés es una enfermedad de todo el mundo y el estrés es el asesino silencioso le llaman, el estrés que maneja una familia con un niño con una discapacidad o con un niño diferente es igual al estrés que maneja un soldado al frente en la guerra, o sea, imagínate. la intensidad, el nivel de cortisona que está secretando tu cerebro constantemente, porque no sabes qué esperar, no sabes qué viene en los siguientes dos minutos, el siguiente, segundo, no sabes qué va a pasar. Intenso, ¿no? Muy intenso, muy intenso y si te digo de repente quieres tirar la toalla y se vale, se vale, somos seres humanos, se vale, pero hay que echarle ganas y mi marido me dice hey, aquí nadie se rinde y cuando mi marido de repente dice ay, auxilio, digo hey, aquí nadie se rinde. Qué bueno que se tienen el uno al otro y esta solidaridad entre ambos, porque lo que comentaste me sigue pegando, que un 98% de los hombres se retiran de una situación así. Pero te voy a decir una cosa, en el momento que los dos estamos a punto de tirar la toalla, se acerca ese pequeño gordito, precioso, ese ser humano maravilloso, nos sonríe y nos dice ay, lo vio mamá, ay, lo vio papá. Dices, claro, aquí nadie se rinde y a las mujeres que tienen este problema y que están solas, cuando se acerca un niño con cualquier situación, por ejemplo, los niños Down son súper amorosos y se acercan y yo los he visto como acarician a la mamá y como se, ay, dices, qué rico, qué, qué, es el alimento que te da el decir, vamos, para adelante, aunque estés sola, vamos, para adelante. Todavía tenemos tiempo para la historia de Shaya, pero, este, una vez, este, cuentan en esta historia que llega una persona, había un, como un, así un salón, como una conferencia en una iglesia, en un salón parroquial y llega este señor, dice, todos ustedes creen en Dios, no sé por qué creen en Dios, dice, yo estaba igual que ustedes, dice, hasta un día, dice que mi hijo, este, tengo un hijo especial con síndrome de Down, dice, y mi hijo especial, este, lo llevaba en el parque, pero en el parque había un, este, había dos equipos de niños jugando béisbol y jugaban los unos contra los otros y, y mi niño, este, se ilusionó, se ilusionó mirándolos porque el entusiasmo de los niños es contagiante y evidentemente él se contagió del entusiasmo de los niños, dice, y él, este, él quería ir a jugar, él quería ir a jugar y quería batear y todo eso y se metió y bueno, dijeron los niños, otros dijeron, pues, qué onda con este niño, o sea, la reacción fue así, dice, y este, bueno, uno de los, este, el equipo, este, que estaba en turno al bate, pues, fueron los que más estaban sacados de onda, iban perdiendo por un, por este, pues, por una carrera y tenían las bases llenas y, y Shaya llega, agarra el bat y se va al home plate y todos los niños se quedan así como, como sacados de onda, ¿no? Y, y este, y yo también me quedé sacado de onda porque mi niño arrancó, o sea, mi niño en esas condiciones no mide situaciones, simplemente arrancó. Y ya cuando lo vi estaba con todos los otros niños y, y él tenía el bat y, y él estaba esperando con un entusiasmo del mundo que le picharan y él bateara porque ya había visto, había contemplado y él quería hacer lo mismo y, y dice, y, y no sé qué pasó, dice, pero hubo como una magia, dice, porque el equipo contrincante se dio cuenta de Shaya y se acercó y, y le, le puso la pelotita así como en globito para que tuviera la oportunidad de, de batearlo, de pegarle a la pelota y, y no le pegó en el strike uno, ¿no? Entonces el niño entendió el pitcher todavía más y se acercó todavía más para aventárselo la pelota mucho más facilita para que le pegara a Shaya y, y no le pegó. Llega otro niño y le ayuda con el bat y, y el pitcher la pone como quien dice al bat y le alcanza a tocar la pelota de manera tan así fácil que en cuanto lo tocó, pero sintiendo el golpe y la vibración de la pelota en el bat, Shaya se ilusionó tanto, este, brincó y, y corrió a base y todo el mundo le gritaba. ¡Corre, Shaya! ¡Corre, ¿no? Todo el mundo le gritaba y, este, y dice, todos los niños de los dos equipos se entendieron y Shaya corría. Llegó a primera, este, porque el que pudo haber sacado en auto al niño, aventó la pelota arriba para que no la, no la cachara a propósito y todos los niños, ¿no? ¡Corre, Shaya! Y corrió a segunda y así todo el mundo, este, todo el mundo, los jugadores, los papás, después de que corría a segunda le dijeron ¡Corre, Shaya! Corría a tercera y ya todos brincando y balando le dijeron ¡Corre, Shaya! Y corrió al home y, este, entonces dice el papá yo no creía en Dios hasta en ese momento que vi como contagio a los niños dice, este, ese momento me di cuenta de cuál era el rol de Shaya no en los niños nada más en el mundo pero sobre todo cuál era el rol de Shaya en mi persona ouch entonces bueno hay un rol por eso la pregunta es ¿en qué te está convirtiendo y en qué te puede convertir? Gonzalo tiene muchas cosas evidentemente para compartirte todavía no solamente a ti a toda la gente toda la gente Gonzalo aparte es muy amoroso es es un niño es un guerrero es un triunfador es me ha enseñado a a ser una guerrera a luchar por él como él lucha por él a crecer a ser mejor persona mejor ser humano a lo que te dije antes las cosas tan pequeñas verlas tan grandes tan majestuosas tan o sea lo que realmente es tan triviales tan las cosas materiales son tan efímeras tan absurdas a veces cuando tienes a un niño así lo ves crecer lo ves lo ves salir adelante y nos ha costado mucho trabajo pero seguimos luchando y vamos a seguir luchando y en qué me ha convertido en en una guerrera en una guerrera en una mejor persona en un mejor ser humano y en qué me va a convertir en una madre orgullosa de eso no me queda ni la mínima de las dudas yo creo que podemos comprobar otra cosa también que Gonzalo no está aquí físicamente pero este desde la casa donde está con tu marido nos está este tocando a todos esos son los efectos yo sé que sí así que pues no me queda otra cosa más de que agradecerles a ti bastante por haber estado aquí con nosotros gracias Juan a ti de todo corazón te agradezco el hecho de que hayas compartido esa parte tan íntima de tu persona agradecerle a Paco que nos estuvo apoyando mucho con todo esto agradecerle mucho a usted que estuvo conectado a través de las redes con nosotros y agradecerle a Dios la oportunidad que nos dio